La mayoría de tutoriales sobre Linux se hacen en VirtualBox, y un comentario común es que en VirtualBox todo funciona. Así que en este video voy a mostrar cómo actualicé mi portátil principal desde Linux Debian Stable a Linux Debian Testing. Adicional, este portátil tiene una configuración multiboot con varias distros Linux, lo que hace un poco más complicado este proceso. Hace casi dos meses hice la actualización en este mismo portátil desde Linux Debian Buster a Linux Debian Bullseye, y prometí hacer una serie completa hasta actualizar o llegar a Debian Seed, que es la versión inestable de Linux Debian. No había podido continuar en parte porque la partición raíz no tenía suficiente espacio. Pero ya ajusté el tamaño de todas las particiones del disco duro, y ahora tengo 14 GB de espacio libre en la partición raíz, que es la partición SDA11, y esto es suficiente para hacer la actualización. Debo advertir que la actualización va a descargar muchos paquetes .dev, más de 1000, y normalmente se descarga entre 1 y 2 GB de paquetes .dev. Estos paquetes se guardan en la carpeta .dev, 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 .dev. hay que tener como referencia la ocupación de la partición sda11 es decir de la partición raíz estoy usando 15 gigas y tengo disponibles 14 gigas ok para empezar lo primero es dar los dos comandos de actualización sudo apt update y sudo apt update esto es para asegurarme que bullseye está actualizado antes de hacer el upgrade a bookworm bullseye es el nombre de la actual versión estable de linux deviant y bookworm es el nombre de la actual versión testing y que sería la futura versión estable aquí en caso de ser necesario se haría un primer reinicio hay un paso que está en el wiki de linux deviant y es que debemos verificar que no tengamos o que nuestra instalación no esté fija a alguna versión en específico es decir no debe existir ningún archivo 00 default release en esta carpeta y adicional a eso también debe estar instalado este paquete linux image amd 64 estoy haciendo la actualización en un sistema a 64 bits y tener este paquete instalado me asegura que se va a instalar un nuevo kernel en caso de que no esté instalado se daría sudo apt install linux image amd 64 ok el paso siguiente es modificar el archivo sources.list que está en la carpeta slash etc slash apt debemos modificar el archivo para que ahora los repositorios apunten a deviant bookworm antes saco una copia de este archivo por si algo sale mal esta copia la tengo que hacer con sudo cp porque es un archivo del sistema y luego edito este archivo dando sudo nano sources.list como ven el archivo tiene las notas o comentarios que dejé cuando actualicé desde buster a bullseye voy a borrar o organizar un poco el archivo recuerden que todas las líneas que empiezan por almohadillas son comentarios lo que debo hacer es modificar estas cuatro líneas y cambiar la palabra bullseye por la palabra bookworm de nuevo bullseye es la actual versión estable y bookworm es la actual versión testing de linux deviant aquí también funcionaría si en vez de la palabra bookworm le pongo la palabra testing apuntarían a los mismos repositorios al menos durante el año 2022 y casi todo el año 2023 aunque esto cambiaría cuando bookworm se convierta en la nueva versión estable aunque yo prefiero utilizar el nombre clave es decir bookworm todas las otras líneas de este archivo van a quedar como comentarios incluso aquí al final del archivo hay un repositorio de una aplicación de markdown llamada tipora también dejo este repositorio como un comentario mientras hago el upgrade a deviant test para terminar guardo el archivo con control o y cierro o salgo con control x es decir salgo de enano con control x luego debo ingresar a la carpeta sources.list.d y debo comentar todas las líneas de todos los archivos terminados en .list en esta carpeta en la carpeta sources.list.d se crean los repositorios de las aplicaciones adicionales que se hayan instalado recordar que el upgrade de linux debian es más o menos seguro si se hace únicamente con los paquetes de linux debian entonces lo que hago es dejar todos estos archivos como comentarios y luego terminada la actualización puedo volver a activar o a modificar los archivos y a verificar que no hayan errores por ejemplo este archivo con los repositorios de los backports ya no se va a necesitar más en deviant testing así que lo pongo como un comentario y el archivo de google chrome también le pongo un comentario mientras lo actualizo y hago lo mismo con los otros archivos terminados en .list ok ahora doy nuevamente sudo apt update y en esta ocasión al dar nuevamente sudo apt update debemos comprobar que los repositorios apunten a bookworld y que no salga ninguna advertencia o ningún error hoy mi internet está extremadamente lento luego de actualizar los repositorios puedo dar este comando para que se muestren los paquetes disponibles a actualizar y lo siguiente es dar el comando olsun 7 11 3 8 16